La Unidad Antinarcóticos de la Policía y la Fiscalía encontraron la noche de este miércoles 47 kilos con 740 gramos de cocaína en dos contenedores en el puerto de Guayaquil. El operativo se extendió a los cantones El Guabo y Pasaje, en la provincia de El Oro, donde se llenaron dos bodegas que servían para el almacenamiento de cajas de cartón para banal. El Pleno del Parlamento Europeo aprobó y por amplia mayoría la exención de visados para cortas estancias de hasta tres meses en territorio de la Unión Europea para los ciudadanos de Colombia y Perú. El delantero del Chelsea, Samuel Eto'o, bromeó con las dudas que tiene su entrenador José Mourinho acerca de su verdadera edad al señalar que podría jugar hasta los 50 años, según publican medios británicos. China construirá la mayor cúpula del mundo para la creación artificial de contaminación con el fin de estudiar cómo luchar contra el smog que afecta cada vez de forma más grave y prolongada a Pekín.